Estos seis años han pasado volando y a la vez parece que hubieran pasado décadas, ¿verdad? Nosotros y nosotras también hemos tenido que adaptarnos a la velocidad de los tiempos y de los espacios a los que íbamos entrando. Por ello presentamos nuestra nueva identidad visual, una nueva voz para Podemos, renovada y audaz, pero que nunca olvida sus orígenes. Nuestro símbolo. Nadie puede entender Podemos sin sus círculos, sus inscritas e inscritos. Son el principio y el final de esta herramienta. Con el rediseño reafirmamos una evolución en esta nueva fase política, que expresa cohesión, dinamismo y fuerza. Una forma más perfecta. Nuestra tipografía. Podemos. Clara y sencilla, como debe ser la manera de comunicar nuestro discurso. Nuestros colores. El tercer sello inconfundible de Podemos es el morado. Una nueva combinación de colores, más vigorosa, que exprese la combinación de energía y audacia que nos ha traído hasta aquí. Y debe seguir acompañándonos. En definitiva, una nueva imagen más robusta y más sólida, para un partido recién salido de su tercera asamblea ciudadana y listo para encarar el futuro. Nacimos para hacer realidad lo impensable. Para expandir los límites de lo posible. Porque sí se puede. Y gracias a ti, lo demostramos cada día. Queda mucho por hacer. ¿Nos acompañas?